Hola amigos y amigas, hoy es Halloween y como es Halloween vengo disfrazada, ¿de qué vengo disfrazada? De bruja, mirad que gorro, más chulo, no sé si lo veis bien, mi gorro de bruja y mi brujita aquí. Y hola a todos, este traje se lo hice yo, menos la chaqueta, os la enseñé por Instagram, que por cierto tengo Instagram, me buscáis como a Solas con Marga y en Facebook también, mi página Solas con Marga. Y suscribiros a Facebook y veréis cositas interesantes, esta es mi brujita, esta es mi calabaza, que mirad que miedito da. Mirad que miedito, y esa es mi vela para esta noche. Bueno, pues vamos a empezar este tab de Halloween, ¿os gusta mi look? Tened cuidado esta noche. Bueno, vamos a empezar, son 15 preguntas y vamos con la primera. Todas ideadas por mí, que conste, que nadie me las ha dicho, todas son ideadas por mí. La primera es, ¿qué es lo que más te asusta? A mí, ¿qué es lo que más me asusta? Sin duda, sin duda alguna, la enfermedad. La enfermedad es lo que más me asusta. Y más, en mi caso, cuando ya has tenido una enfermedad un poco seria, como es el cáncer, pues me asusta. Me asusta la enfermedad, sí. Es lo que más me asusta en la vida, la enfermedad. Segunda pregunta. ¿Has hecho alguna vez la ouija? No, nunca, 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 y sí que os diga la verdad, no lo haría nunca, nunca la haría nunca, nunca. No, porque me da mucho miedo de que invoque sabe Dios qué, y no, no, no la haría nunca. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Bueno, vamos a ver, a mí películas de terror, no soy muy fan de ellas. Bueno, depende del terror también que sea, porque el terror tan sangriento y tan de chicha y tan de carnicería, como digo yo, de casquería, no me va. Entonces, de terror me quedaría, sin duda alguna, con El exorcista. Yo creo que la habréis visto todos y todas, los que me seguís, seguro que la habéis visto. El exorcista. La primera parte, a mí la segunda parte ni las he visto ni las voy a ver. La primera parte, El exorcista. Yo creo que es, es un clásico del terror, nunca pasa de moda, y yo diría que es esa. Y a mí, fijaros que no me da tanto miedo. Aunque es muy terrorífica, a mí no me da tanto miedo. Entonces me quedaría con El exorcista. La cuarta, ¿qué personaje te parece más terrorífico? Hombre, personajes terroríficos muchísimos, muchísimos. Pero sin duda, un payaso. Un payaso me parece muy, muy terrorífico, porque a mí los payasos no me hacen reír. Eh, me hacen, eh, más rollo. Más rollo, no, no me, no me gustan los payasos, no me gustan. No me gustan. Ni el payaso tan siquiera del McDonald's, con que fijaros. Ningún payaso, o sea, para mí, los payasos estos de las películas que no sé cómo se llaman, para mí son los más terroríficos. La quinta pregunta, ¿haces algo especial el día de Halloween? Bueno, pues hoy estamos haciendo especial set-up, pero bueno, como tradición es la vela. ¿Veis esta vela roja? Ahora mismo no está encendida, yo la enciendo todos, todos los años por la noche. La noche de Halloween, la enciendo, la dejo ahí fuera, y hasta que se consume la vela. Mi madre lo hacía antiguamente, no sé si os acordáis de las velas estas, o sea, las velas, las lamparillas. Estas que se ponían en el aceite y tal, pues mi madre era lo que ponía todos los años siempre para los santos, las lamparillas. Yo no, yo pongo la vela roja. Yo llevo muchos años poniendo la vela roja y ya es la tradición. Es lo único así que hago. Eh. Tradiciones que sigues ese día. La tradición que sigo ese día, ya digo, poner la vela y ver el capítulo de Aquí no hay quien viva, era Seguna de Miedo. Que va de Halloween y ese capítulo todos, todos los años lo veo. Lo veo por, ya sea por la tarde o por la noche, pero siempre, siempre veo ese capítulo. Me lo sé de memoria, mi capítulo favorito, porque a mí en Aquí no hay quien viva me encantaba y me sigue encantando. Y ese capítulo todos, todos los años lo veo, todos, todos, todos los años. Entonces, entonces, así de tradición, esa. La siete. ¿Cuenta algo paranormal? Bueno, tantas cosas podría contar paranormales. Ya os hice vídeos de lo que pasó en mi casa hace un montón de años. Y bueno, pues así algo paranormal. ¿Qué se me ocurre? Pues contaros una historia que me impactó mucho, de cuarto milenio, de hace unos años. La historia de la cazadora. Bueno, pues esta historia es de una chica que en la noche de Halloween conoce a un chico en un bar. Y están hablando toda la noche, tal cual. Y cuando salen del bar, el chico la acompaña a su casa. Y la chica, pues tiene frío en el camino, pues tiene frío y él se quita a la cazadora y se la echa a ella por los hombros. Y la deja en la puerta de su casa, la da un beso y tal. Dice, bueno, pues ya nos veremos, ya quedaremos otro día y tal y cual. Y la deja en la puerta de su casa. Y al día siguiente, bueno, ella le dice, ya te devolveré la cazadora. Dice, vienes mañana si quieres. Dice, es que está mi perro por ahí. Que no sé qué quiere. Querrá, vete a tu sitio. Corre. Querrá ya la comida otra vez. Bueno, pues eso. Le dices, mañana vente y te doy la chaqueta, devuelvo la cazadora. Bueno, pues el chico se presenta en la casa de ella el día siguiente y le abre la madre, la puerta. Y le dice, el chico dice, hola, buenas y tal, que ayer estuve con su hija, anoche. Dice, le presté la cazadora porque hacía frío por la noche y tal. Y me dijo que viniera hoy a recogerla. Claro, la mujer se queda sorprendida y se pone a llorar y le dice, pero ¿cómo que mi hija? Si mi hija está muerta. ¿Cómo que has estado con mi hija? Mira, se me está poniendo la carne de gallina solo de contarlo. Total, que le dice el chico, pero si es que no puede ser, pero ¿cómo va a estar muerta su hija? Así he estado yo anoche con ella, que la he dejado a la cazadora. Total, que le dice la mujer, bueno, pues vente conmigo al cementerio y lo vas a ver tú, por ti mismo, que no te estoy engañando. Total, que se va el chico con la madre de la chica al cementerio. Llegan a la lápida de la hija y que se encuentran allí, ¿qué creéis que se encuentran allí? La cazadora, ¿sí? La cazadora allí, colgada en la lápida del chico. Y esto pasó en la vida real, no sé en qué sitio fue, en qué zona de España fue, ni en qué ciudad, no lo sé. No me acuerdo, pero sé que lo contaron hace tiempo en Cuarto Milenio y me quedé yo un poco sorprendida. Dije, madre mía, qué historias, qué historias. Y bueno, como cosas paranormales os podría contar tantas, madre mía, que tendría que hacer solo un vídeo de eso. Pero bueno, ya os he dicho que ya hice los vídeos para contar esas cosas extrañas que nos pasaron. Y bueno, os voy a contar otra cosita más. Y ya pasamos a la siguiente pregunta para que no se haga el vídeo muy largo. Bueno, mi padre falleció hace muchos años. Creo que os lo he contado en algún otro vídeo también. Mi padre ha hecho ahora el 2 de octubre 34 años, que murió. Yo tenía 9 años. Y mi padre murió de madrugada. Murió como a las 2 o 3 de la madrugada. Y el reloj que él llevaba era un reloj que ahora lo tiene uno de mis hermanos, que es un reloj que funciona a pulso. Si tú no te le pones, no funciona. Y lo llevaba uno de mis hermanos puesto. El reloj de mi padre, la noche que él falleció. Y entonces el reloj se le paró a la hora que falleció mi padre. Y bueno, ya la última que me estoy acordando, os voy a contar. Hace unos años, mi tía, por parte de mi padre, una de mis tías, falleció. Y yo la noche anterior, yo no sabía ni que estaba enferma ni nada. Porque fue de neumonía hace ya muchos años. Pues creo que fue en el 2008. La noche anterior o las 2 noches anteriores, no recuerdo bien, yo soñé con mariposas negras. Y según he leído, porque a mí todas estas cosas de los sueños y significado de los sueños, todo esto me encanta, que me encanta de toda la vida. Pues leí que era malfario dormir, o sea, soñar con mariposas negras, que quería decir algo malo. Y bueno, como a los 2 días o así, me llamó mi tío para decirnos que se había muerto mi tío. Entonces no sé si tuvo algo que ver el sueño o es una coincidencia, no sé. Ahí se queda la cosa. Y bueno, pues ya voy a pasar a la pregunta número 8. Mucho, porque si no, me tiro todo el día aquí y no puede ser. ¿Te gusta disfrazarte en Halloween? Pues como veis, sí. Aunque solo llevo el gorro de bruja. Pero sí, a mí me encanta disfrazarme en Halloween, me encanta disfrazarme en general. Yo siempre me he disfrazado. De pequeña, de mayor, ahora llevo unos años que no lo hago, pero me encanta. Me encanta. O sea, que no tiene que ser especialmente Halloween para que yo me disfrace, quiero decir. Pregunta número 9. Menciona algo que te dé mucho miedo. Pues algo que me dé mucho miedo. Os vais a reír, os vais a reír porque es un poco tonto. Pues es el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Me da mucho, mucho miedo. No puedo, no puedo verlo, no puedo verlo. O sea, luego tengo pesadillas, veo a Michael Jackson por todos lados, de zombie, y no puedo. Es una tontería, yo lo sé, pero es un trauma que tengo de pequeña porque me quedé a sola viendo ese videoclip. Era de noche, toda oscura, yo sola, y tengo ese trauma ahí. Y es que, como vea el vídeo, es que luego le veo por todos los lados. Y no, no puedo. Es una tontería, yo lo sé, pero, pero no. No puedo, es que ni escucha la canción. Pues ya escucho la canción y ya estoy aterrada. Aterrada de miedo. No es para tanto, pero yo sé que son bailarines que están bailando con él. Además fue uno de los discos más exitosos de él y la canción y todo, pero hijo, yo no puedo verlo. No puedo verlo. ¿Qué le vamos a hacer? Pregunta número 10. ¿Crees en el más allá? Sí, 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 yo creo en el más allá, estoy segura, estoy segura que existe. Yo sé que todo el mundo no lo cree, pero yo estoy convencida que sí. Que yo el día que me muera me voy a reunir con mis padres, estoy convencida, súper convencida además. Que luego lo que hay allí, yo no lo sé lo que habrá allí, yo no lo he visto, pero me imagino que hay una vida mejor que esta, que es el paraíso, y que yo me voy a reunir allí con mis padres. Es lo que yo pienso, yo respeto que yo no estoy aquí para inculcaros nada, ni cada uno tiene sus ideas y sus opiniones. Yo, mi opinión es que sí, que hay un más allá, que esto, la vida física aquí se acaba, pero lo que no se muere nunca es el alma, y el alma va a parar a otro sitio. Entonces, tiene que ver mucho con otra de las preguntas que os voy a contestar ahora. La pregunta número 11. ¿Te asusta la muerte? No, 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 no me asusta la muerte, no, porque yo creo que cuando te mueres, como he dicho antes, creo que cuando te mueres vas a un sitio mejor que este, y vas a estar con tus seres que ya se han ido al otro mundo. Entonces, no me asusta la muerte, no. Me asusta, como he dicho en la primera pregunta, la enfermedad, pero la muerte no. Bueno, porque todos nos vamos a morir, aquí no hemos venido para quedarnos, nadie nos vamos a quedar aquí, entonces, a mí no me asusta la muerte, no. Antes sí, antes sí, pero como ya digo, después de que has pasado la enfermedad y has estado mucho tiempo jodida y tal, lo que te asusta es volver a estar así, pero morirte no. Bueno, la pregunta número 12. ¿Crees en la reencarnación? Pues hombre, no sé qué deciros, puede que sí, puede que no. No es un tema en el que yo esté muy puesta en la reencarnación, dicen que sí, que tu espíritu, como he dicho antes, el espíritu no se muere de una persona y se puede reencarnar en otro. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que sí, pero vamos, tengo mis dudas también, entonces diría que ahí lo dejo, ahí lo dejo. La pregunta número 13. ¿Un dulce de esta fiesta que te encanta? Bueno, pues los buñuelos de viento me encantan, que no he comprado porque si no me los como y no puede ser, los huesos de santo, todos me gustan, todos los dulces, todos los dulces. Mi madre solía hacer para estas fiestas, ella hacía una especie de buñuelos, pero solamente con harina y agua. Hacía como una pasta con agua caliente y harina, lo mezclaba todo muy bien, que quedara un poco espesito, pero ni muy espeso ni muy líquido. Más bien espeso. Y cogía una cuchara y en abundante aceite caliente, hacía como, o sea, con la cuchara, lo cogía con la cuchara, lo freía y salían como una especie de buñuelos, que ella lo llamaba churripampos. Los churripampos, pues lo solía hacer siempre por estas fechas. Bueno, con el frío, la gustaba mucho y luego los hacía también en forma como de torta. Hacía la masa con harina y tal, y sal y agua, hacía una masa y luego sacaba como unas tortas, como las tortillas estas que venden para las fajitas, pues una cosa parecida, pero hecha por mi madre y estaba muy bueno, con un colacao calentito, buenísimo, buenísimo y fácil de hacer. La pregunta número 14. ¿A menudo tienes pesadillas? Bueno, pues a menudo, a menudo no, pero sí hay veces que tengo pesadillas. Hay veces que tengo pesadillas y además de que veo morir gente o que vienen a matarme o cosas así. Sí, cuando las tengo, madre mía, ya llevo mucho tiempo y vamos, que no quiero, toco madera. La pregunta última ya, número 15. ¿Recomienda alguna película de terror? Bueno, pues como os he dicho antes, os recomendaría El Exorcista, sería una que os recomendaría. Os recomendaría también la de Psicosis, aunque ya está muy vista, pero la de Psicosis original, nada de remakes. La original, la de en blanco y negro, está muy bien también. Y hay muchas, hay muchas, pero bueno, no voy a estar aquí diciendo tal, porque se hace esto eterno. Entonces, pues esta es mitad de Halloween, esta es mi brujita. Y nada, pues espero que os haya gustado. ¿Qué os parece el vestido? ¿Os gusta? Este se lo hice yo, me lo he hecho en la chaqueta. El vestido está hecho por mí y el gorrito también. Pues esta es mi Nancy New de Halloween. Esta es mi velita, mi calabaza. Y bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado y que no hayáis pasado mucho miedo. Tened cuidado esta noche. Me despido. Espero que estéis todos bien. Y ya lo último que os voy a decir, que me está yendo genial esta cremita. La que me compré del botecito este de Mercadona, me está yendo muy bien. Tengo las manos súper bien. Me lo doy tres o cuatro veces al día. Me está yendo de momento muy bien. Y muchísimas gracias por las recomendaciones que me diste. Y de verdad, muchísimas gracias. Llevo las uñas en verde. Parece que son negras, pero son verdes oscuros. Bueno, pues hasta aquí el tag de Halloween. Que espero que os guste mucho. Le deis muchos likes. Y paso lista. Chao, nos vemos. Chao. Chao.